La semana pasada nosotros informamos que Bulo había viajado a Perú a raíz de que tenía algunos problemas particulares y que esperábamos que llegara este lunes. Sin embargo, eso no ocurrió. Esperamos que esta situación se solucione pronto y cuando tengamos mayores noticias las vamos a comunicar. Porque cuando existen problemas, a veces la fecha o el tiempo de resolución no son exactos y nosotros creíamos que era menor de una semana y sin embargo dijimos que fue una semana. Desgraciadamente no ha sido así. Los problemas continúan y, como te digo, esperamos que esto tenga alguna resolución final. Lo segundo es, efectivamente, nosotros la semana pasada pusimos una constancia en la inspección del trabajo, pero eso forma parte de una política habitual del club. Nosotros el año pasado tuvimos un problema con un jugador y por no seguir todos los plazos que los abogados aconsejan y todas las acciones que los abogados aconsejan, tuvimos un problema y se nos ordenó de que aquí para adelante, ante cualquier cosa, siempre estuviésemos recordados. Es nada más que eso, no es otra cosa. La verdad que nosotros esperamos que las cosas se solucionen y que el jugador regrese. Si eso no ha sido, obviamente, el club oportunamente tomará toda y cada una de las acciones que correspondan. Pero en este momento lo que yo te puedo decir es de que esperamos que las cosas se solucionen y el jugador regrese. El día no te puedo decir porque si no, después del día estaría nuevamente a decir que el jugador no llegó. Pero la verdad es que queremos ser transparentes y que ustedes estén informados de cómo es la situación. Gracias.